Pues sigue la situación complicada, la verdad es que las temperaturas se mantienen en niveles muy altos y esto sigue representando una situación difícil y complicada en las diferentes actividades del sector agropecuario. Vemos la sequía que sigue todavía prolongándose y no se ve claro en cuánto tiempo pudiéramos estar ya saliendo de esta difícil situación. Sí, hay algunos pronósticos que pudieran estar para finales de la semana presencia de lluvias en algunas regiones del Estado, ojalá que así sea, pero la verdad es que de no presentarse estamos viendo que ya en 10 días estaríamos viendo ya siniestros de las siembras que se hicieron en estas últimas lluvias que llegaron. Así de complicado por las altas temperaturas.